Estoy en el Cantón Buena Fe, en la provincia de Los Ríos, vea. Aquí estamos con mis padres. ¿Cómo te llamas, ñaño? Darío Vizcarra, ya. A ver, Vizcarra, ¿cómo es la cosa contigo, ñaño? ¿Qué haces aquí en Buena Fe? Aquí vivo yo, brother. ¿Pero a qué te dedicas? Yo ahorita me dedico a hacer los monigotes para el fin de año. Ah, en serio, va a ser año viejo ya. Claro, estoy haciendo, estamos pintando. ¿Y cuánto te piensas ganar? Ahí lo que se pueda, con la voluntad de Dios, con mis padres. Bueno, usted sabe que los que somos miembros de Narcóticos Anónimos estamos para trabajar, para salir adelante. ¿Sí me entiendes, compañerito? Ah, está, sí, para salir adelante. Pues, ¿qué? ¿Tú te viste también inmerso en el consumo? Claro que sí. Claro que sí. ¿Cuántos años de consumo? ¿Y la otra? 23 años de consumo, ñaño. ¿23 años de consumo? Sí. Ah, y bueno, ¿y cómo cambiaste tu vida? Gracias a Dios, ingresé a la clínica de rehabilitación donde estábrando tu vida, de mi director Alfredo Valencia en Quevedo. ¿Aquí? Sí, el 8 de diciembre cumplí, gracias a Dios, con la voluntad de Dios cumplí 5 años de recuperación. ¿5 años? 5 años. ¿Y qué, te metieron a la clínica usted? Claro, me internaron en la clínica por 11 meses, 17 días. Un saludo para mi director Alfredo Valencia. ¿Te llevaron a la buena o a la engañada? No, capturada, capturada. ¿Dónde estaba cuando te capturada? En la casa de mi ex mujer en Quevedo. ¿Estabas aquí, acostado? En la Venus. Claro, amanecido. ¿Sí? Amanecido como 8. ¿Y la mamá por qué te hizo poder? La mamá con mi papá y ya me dieron la oportunidad de estar así como estoy ahora, gracias a Dios. Y chévere, te cogieron y te llevaron. ¿Qué fue? Y ahora está chévere ya. Ahora tengo ya, gracias a Dios, cumplí 5 años de recuperación. Un saludo para toda la gente de recuperación, ahí Manta, Guayaquil, Quevedo, aquí la gente de Buenafé. Somos también una cúpula bastante grande. ¿Aquí es bastante? Sí, bastante compañerito de recuperación de 16, 15, 12 años, 10 años. Pero usted está bonito, ¿tiene mujer ya? Claro, tengo mi esposa en mis tres hijos. ¿Ahora no recuperó? No, claro, yo lo recuperé a mi esposa, a la madre de mis hijos. ¿Ya no estaba con la mamá que te hizo poder, no? No, ya no. ¿Vas a estar con otro? Con mi esposa. ¿Habla serio? Con la madre de mis hijos. A ver, la que te hizo ser, la que te salvó fue otra y la que viviste con la otra. Simón. ¿Y cómo es la cosa, en vez de pagarle a la otra y no dejarla a la que te hizo coger? Pues que ya, para sí mismo es, pues. ¿Pero también la mamá también la hacía o no la hacía? No, nada que ver. ¿Pero ahorita no está con las dos? No, solamente con mi esposa. ¿Seguro? A ver, mírame. ¿Seguro que sí? ¿Y el otro mamá donde vive aquí mismo en Buenafé? No sé dónde vive ya. ¿Tiene hijo con ella? No, nada. Ah, sí, nomás, ya es chévere. Y que Dios cambie tu vida. Así es. Te felicito. ¿Pero tú antes choreabas por aquí? Más antes sí. ¿Aquí choreabas? ¿Ya no? Ya no, ya. Ahorita la gente me conoce, me quiere. Ah, ¿cómo te dicen? ¿Cuándo? ¿Cómo te dicen? Don Darío me dicen. Ya no me dicen ni cantantes, ni cerramos. ¿Qué cantas tú? Claro, yo la he cantado. A ver, ¿qué cantas? Canta un pedacito de algo. Es decir, te quiero decir, amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y de mi alma nace, solo palabras blancas. Ya, bueno, bien. Ya, chévere.